Los dueños de Yury, el mono carayá que fue incautado durante un control de la policía caminera, se presentarán en la justicia solicitando la restitución del animal a su hogar. Así lo confirmó el doctor Carlos Nashi. Este monito carayá, un mono aullador proveniente del Chaco. A ver, el mensaje debe ser claro. Hay que respetar la ley y la ley está en contra de la tenencia y comercialización de este tipo de animales. Pero también la ley debe respetar la parte humana y debe contemplar excepciones. Estos monos se capturan en la zona del Chaco, en la selva profunda, se mata la madre para poder obtener la cría. La cría se vende sobre la ruta, a la vera de la ruta. Y si no son comercializados en pocos días, se los ejecuta para que sirvan de alimento. Esta familia lo ha comprado de buena fe, en una actitud de amor tremenda, inconmensurable. Convive con ellos, y no solamente con ellos, compartiendo el almuerzo y la cena, sino con toda la comunidad de Villa General Belgrano. Si bien ellos reconocen que van a respetar las leyes, temen por la salud del animal, quien estaría atravesando un fuerte cuadro depresivo. Aquello que está ocurriendo en el Chaco, quienes trafican este tipo de animales y otros. Y evidentemente enviar un mensaje muy claro para que esta o cualquier otra familia evite comprar este tipo de animales y cuando sorprendan a alguien que lo está vendiendo, denunciarlo para salvarlo y reinsertarlo en su momento. Esto ya es un hecho consumado y reitero que hay que evitar el mal mayor. Este letrado va a poner todo el énfasis en comunicarse, como lo he hecho esta mañana, con la directora de esa reserva natural a los fines de ver la evolución del animalito. Si sigue siendo adversa, la idea es, desde el punto de vista judicial, obtener su reinserción a la familia.